Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión estudiamos la tecnología y la frontera de posibilidades de producción. En esa tercera sesión del tema vamos a hablar muy brevemente del crecimiento económico para posteriormente en clase realizar supuestos prácticos. Vamos con ello entonces. Bueno, en la pasada sesión vimos la representación gráfica de la frontera de posibilidades de producción. Cuando hablamos de crecimiento económico estamos hablando de que aumenta el valor de la producción de bienes y servicios y partimos de esa misma frontera de posibilidades de producción en la cual la sociedad alcanza su producción potencial porque considera que los recursos se han utilizado eficientemente. Bajo ese supuesto, ¿qué condiciones se deben de dar para que exista un crecimiento económico? Fijaros, si nos fijamos en la gráfica el crecimiento económico supondría que la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia afuera respecto del origen de las coordenadas. Entonces, ¿qué supuestos se deberían de dar? Pues debe de darse alguno de estos dos supuestos o ambos, que aumente la cantidad de los recursos productivos o bien que mejore la productividad o ambas cosas, que aumenten los recursos productivos y que además mejore la productividad. Si conseguimos una de estos dos factores o los dos, la frontera de posibilidades de producción sufriría un desplazamiento hacia la derecha, es decir, supondría un crecimiento económico. ¿Y qué es la productividad de la que estamos hablando aquí? Es la relación que existe entre la cantidad de bienes y o servicios producidos y los recursos empleados en su producción. Por tanto, como veis, es una medida relativa porque relaciona dos magnitudes, por ejemplo, mesas producidas por hora, que relaciona las mesas producidas y el tiempo empleado en producirlas. Páginas estudiadas por día, las páginas estudiadas con los días que se ha empleado, ¿vale? Mucho cuidado, por favor, con confundir la productividad con la producción. La producción es un valor absoluto, por ejemplo, kilos de uvas recolectados o libros escritos. La productividad relaciona dos elementos, dos medidas. ¿De acuerdo? Cuidado, por favor. Bueno, chicas y chicos, lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien estos conceptos nuevos que hemos visto hoy. Por favor, anotad bien vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Hasta la próxima sesión, chicas y chicos.